La vía que comunica la Cedrona con el sector del Molino deberá ser intervenida a raíz de los trabajos que se adelantarán en la plazuela Santa Rita, lo que la dejaría como la mejor alternativa para acceder a este punto y al corregimiento de Santa Rita. Prontamente tendríamos que hacer una intervención a la Cedrona como vía alterna que tenemos que realizar para cuando se realice el cierre, porque vamos a hacer un proyecto que es de reposición y mantenimiento del sistema en todo lo que es la plazuela Santa Rita. El cual conlleva primero cambio de alcantarillado y acueducto y posteriormente pavimentación. La obra del municipio que parece eterna es la placa huella del sector El Molino, a raíz de otros inconvenientes que impiden su culminación. Una vez más se dice que será terminada prontamente. También vamos a iniciar para culminar lo que es la pavimentación en El Molino, la placa huella. Creemos que aproximadamente en ocho días nos empieza a llegar el material para terminar este proyecto. Una vez terminemos, hacemos el mantenimiento al anillo de la Cedrona para tener como vía alterna para poder realizar las labores en la plazuela Santa Rita. Al igual que estos tramos, hay otros que esperan ser intervenidos, pues ya se les adecuaron los sistemas de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, pasan y pasan los días y las labores aún no se ven. ¡Gracias! ¡Gracias!